La llegada de nuevos fármacos para tratar la esclerosis múltiple ha supuesto un cambio de paradigma para médicos, enfermeras y, por supuesto, para los pacientes. Para analizar no sólo cómo debe ser su manejo, sino cómo ha cambiado su calidad de vida y de qué manera han de estar monitorizados, Gencime organizó el simposio, reforzando lazos entre enfermería y pacientes, en el marco del XXII Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. El encuentro se dividió en dos bloques. Durante la primera fase, una vida activa con esclerosis múltiple, las profesionales hablaron de sus experiencias con Alemtuzumab, comercializado por la compañía como Lemtrada, y durante la segunda fase, libera su día a día con Teriflunomida, augayo. Durante la ponencia, manejo del paciente en tratamiento con anticuerpos monoclonales para la esclerosis múltiple, se recalcaron las ventajas del medicamento, pero sobre todo se incidió en la importancia que adquiere enfermería antes, durante y después de que se le administre el fármaco. Asimismo, se subrayó que los pacientes deben recibir toda la información pertinente al procedimiento al que se van a exponer. Yo he estado hablando del manejo del tratamiento con Alemtuzumab y la importancia del papel de enfermería incluso antes de empezar el tratamiento, antes, durante y después, haciendo hincapié en la educación del paciente, explicándole que ya le ha explicado el médico los beneficios y los riesgos y los riesgos y explicándole que hay un plan para prevenir esos riesgos y él también tiene que formar parte, no solo el médico y la enfermera, sino el paciente también tiene que ser responsable. También hubo ocasión de celebrar una mesa redonda en la que enfermeras de los hospitales La Fe de Valencia, Virgen Macarena de Sevilla y el Regional de Málaga compartieron sus experiencias con Alemtuzumab y las reacciones de los pacientes. Al respecto, dijeron que, en general, todos se muestran satisfechos con los resultados, ya que esta opción tiene un buen perfil de tolerabilidad y apenas presentan efectos secundarios. Para ellos, la llegada de este fármaco ha supuesto un antes y un después, tal y como aseguraron las enfermeras. No obstante, reconocieron que se debe insistir en que los pacientes tengan unas expectativas realistas y sepan qué pueden esperar del tratamiento y qué no. Esto se consigue proporcionándoles la información más adecuada según sus características y necesidades. El papel de enfermería también es clave a la hora de resolver las dudas que puedan surgirles a los pacientes antes del proceso de infusión. Ya en la segunda parte se analizó de qué manera el tratamiento con teriflunomida mejora la calidad de vida a los pacientes y también se presentaron resultados de la experiencia que han tenido en el Hospital Clínico San Carlos con más de 130 pacientes. Tras serie de 133 pacientes, lo que hemos visto es que en general es un fármaco muy eficaz, ya que solamente tres de los pacientes tuvieron brote durante el primer año y también que la buena tolerancia que tiene, ya que primero la comodidad de ser un tratamiento oral y los pocos efectos secundarios que tiene. Entre las diferentes ventajas que tiene esta alternativa frente a otras, según las expertas, destaca su fácil manejo y su eficacia. Es el paso tan importante del paciente que ha estado muchos años, pero bastantes años, como 10 y 15 años, tratándose con un tratamiento intramuscular, subcutáneo, con inyectables, el paso tan importante que ha dado por la industria y por los nuevos medicamentos orales. Todos estos pacientes llevan años, son pacientes muy jóvenes, son pacientes jóvenes que están en una edad activa, total, personal, económica, social, sentimental. Entonces, lo llevan muchos años pidiéndole, pero nunca pensamos que existiría el tratamiento oral. Para ellos es una forma de vida importantísima. O sea, hay pacientes que no pueden viajar, muchos viajaban, tenían que llevar su inyección, su permiso incluso en avión para poder viajar. Y a veces se han encontrado con un tratamiento que es una pastilla que no tiene efectos secundarios, como incluso los inyectables, que tenían muchos efectos secundarios a nivel pseudogripal o a nivel local. Entonces, ellos están en que ni se lo creen. En definitiva, en el simposio se dejó claro la seguridad de la utilización de ambos medicamentos y la respuesta positiva que muestran los pacientes. Eso sí, las enfermeras destacaron que es imprescindible que los pacientes estén monitorizados y que exista un clima de confianza para que se sientan cómodos y puedan plantear las dudas que les surjan. Es que hay dos partes muy bien diferenciadas. Por una estamos hablando de la lentuzumat y por otra estamos hablando de la terifronomida. Ha quedado muy claro que a pesar de que sea un tratamiento que puede tener efectos indeseables o algún efecto secundario que no sería el deseable, lo que sí que está claro es que hay que perder ese miedo, puesto que también es un tratamiento seguro. Eso es lo que requiere, es unos ciertos controles con el paciente. Pero que el personal de enfermería sepa que se puede administrar de manera segura y sobre todo mostrando al paciente seguridad en lo que tú estás haciendo. Y que el tratamiento como tal está siendo muy efectivo. Y en cuanto a la terifronomida, lo que sí que está claro es que son tratamientos orales, pero que mucha gente pensaba que al ser un oral la enfermería no tenía ninguna implicación. Y nada más lejos de la realidad. Finalmente, el encuentro se cerró recalcando el compromiso que tiene enfermería con el control y seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple e insistiendo en la importancia de estrechar lazos y aunar esfuerzos con todo el equipo multidisciplinar para ofrecer el mejor abordaje posible.